¿Siguiente impaciente? ¡Siguiente! ¡Yo! Dígame, ¿qué fue? No lo sé, doctor, me levanté y así, ¿no? No puedo parar. Y peor es cuando me suena el baúl que ya. Ay, mi madre. Pase por aquí a ver. Entonces, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tiene? ¿Usted lo que tiene es unas ganas de fogalera? ¿Qué pa' qué? En este carnaval me colecciona usted las botellas de dorada. Me las enfría para que vea qué pasa. Y hágame el favor de entrar en las redes sociales y en dorada.es.